Tengo mi casa en los montes, lo mismo que el cardenal Le canto siempre a mi gente las cosas de mi lugar A mi me enseñó la vida a ser humilde y muy capaz Encillar un buen caballo, meterme al monte a campear Me gusta tener lo mío luchando, lo conseguí Mis campos, mis animales donde vivo muy feliz Tengo una puerta de copla que se está por rebalazar Voy a soltar la de una para poderlas cantar Voy a soltar la de una para poderlas cantar